Música Un éxito total fue la celebración del Día de las Madres, evento realizado por Azucap San Jorge, como siempre de la mano con la comunidad. Se cumplieron con la expectativa que era de celebrar con las madres de sectores menos favorecidos de la ciudad de Ocaña, hacer un agasajo. Yo quiero expresar por este medio mis agradecimientos al grupo periodístico técnico de Azucap San Jorge, por este evento tan maravilloso que ha realizado en pro de las madres menos favorecidas de la ciudad de Ocaña. Se cumplió con la meta que se tenía programada y era brindarle un momento especial a todas estas mujeres luchadoras, que con mucho esfuerzo y en una situación precaria, han sacado a sus hijos adelante con lo poco que pueden brindarle. Solita estaba visitando a la directiva de TV San Jorge, la verdad un evento maravilloso, un evento que nosotros creemos que nunca nos merecíamos. Y la verdad estamos muy contentos y más que todo estoy feliz porque esas mamitas que duermen en el suelo, que se dieron unos regalos maravillosos de TV San Jorge, de toda la directiva y sobre todo la cena muy hermosa, la atención, el equipo de trabajo, los periodistas, todo, todo. Porque nosotros es que pensamos en el asentamiento de la gente, ustedes han estado de la mano con nosotros. Y dentro de dos semanas estará llevando el servicio de parabólica a este sector, para que los habitantes disfruten de nuestra programación. Ver a unas mamás desbordando en el llanto por la alegría y por la satisfacción de sentirse en un programa donde se sintieron homenajeadas, donde se fueron premiadas, donde se reconocieron el sacrificio de las madres, y sobre todo estas madres que viven en una condición desfavorable, de pobreza, de violencia y que han sabido sacar adelante a sus hijos. Yo creo que las expectativas se superaron. ¿Cuándo se estará llevando el servicio de parabólica a este sector? Ya se está trabajando en el tema técnico, pues hay que entender que el tema técnico también es algo complejo, que la lluvia a veces no nos ayuda en esta labor, pero aspiramos que en la segunda semana de junio ya estemos instalando las primeras casas en el sector. Azucab San Jorge siempre tiene en cuenta fechas especiales para celebrar y ofrecer un momento diferente a nuestros usuarios. Y en esta oportunidad las beneficiadas fueron estas madres de colinas de la provincia y también nuestras asociadas que depositaron sus recibos para participar por este gran premio.